Los 7 hábitos del asesor inmobiliario nos hablan de las actividades diarias que debes realizar cualquier emprendedor exitoso. Si tú quieres tener éxito en tu negocio, en tu trabajo o como asesor inmobiliario, debes de leer y practicar los 7 hábitos que te llevarán al éxito. Pídelo hoy. Pídelo hoy. Pídelo hoy. Pídelo hoy.